Después de analizar la lista de postulados, el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación definió el primer listado de becados por el ICODER para este 2021, donde destacan los deportistas ya clasificados a Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio o en campeonatos o circuitos mundiales, como la velocista Andrea Vargas, quien recibirá 800.000 colones mensuales, que en el tencio de ciclismo estilo libre estará recibiendo 700.000 colones, misma cantidad que le darán a Brisa Genes y la surfista. Los ciclistas de ruta María José Vargas y Kevin Rivera, además de Henry Rave, serán beneficiados con 600.000 colones mensuales. Dentro de las disciplinas con mayor cantidad de becados está el fútbol femenino, con 20 jugadoras de la selección nacional, entre ellas destaca en Stephanie Blanco y Shirley Cruz, además del atletismo con 10 atletas becados y el ciclismo con 10 pedalistas. Hay 11 para atletas dentro de esta lista. También contarles que yo me encuentro trabajando muy fuerte para buscar esa medalla en esta primera ocasión, en el 2021. Este año extra que me dio me ha dado una preparación, me ha dado tiempo para prepararme de una mejor manera. Y bueno, durante toda la pandemia yo seguí obteniendo la beca, al igual que muchos otros atletas. Esto me ayudó mucho para concentrarme simplemente en entrenar y agradecerles porque esto de verdad me ha ayudado no solo a mí, sino a muchos otros atletas. El deporte forma, construye ciudadanía y construye también personas con valores. Esos 370 millones que van a estar siendo distribuidos entre atletas jóvenes de proyección, de alto rendimiento, atletas que están para Juegos Olímpicos, es una muestra y una inversión de acompañamiento también. Pero sabemos que esto requiere tiempo y sabemos que aquí hay personas, como escuchamos anteriormente, que tienen 10, 11 años y a veces más, de estar entrenando y buscando una oportunidad. Una segunda lista de atletas está siendo analizada por la Comisión Permanente de Selecciones Nacionales para incorporarlos al proceso próximamente, con el fin de completar la inversión de 370 millones destinada para las becas deportivas de 2021. Gracias.